Un día de compromiso de todo el sol Se grababa la sombra melodía Como una patrón de sol, con todo el corazón Hay que ver el tiempo de todo el día En el momento, pago de calar Con una voz tan linda Con una voz sentida Y me arrastre llorar Con una patrón de sol, con una voz sentida Y me arrastre llorar Porque cuando todo el mundo viste con él Quisiera reírme, quisiera hablar En el momento, pago de calar Quisiera una copa llenada de llorar Quisiera un momento de olvidar el corazón Que va a ser la pena sentirme feliz A la voz de mi hermano Porque le va a fallar Para poder vivir A la voz de mi hermano Porque le va a fallar Para poder vivir A la voz de mi hermano Porque le va a fallar Quisiera un momento de olvidar el corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!